La respuesta a un gentil encontró a Rabí Ishmael y lo saludó. Tu respuesta ya fue contestada, dijo Rabí Ishmael. Más tarde se encontró con otro gentil que lo maldijo. Tu respuesta ya fue dada, dijo Rabí Ishmael. Entonces los discípulos que iban con él le preguntaron, ¿respondiste lo mismo a aquel que te maldijo como a aquel que te bendijo? ¿Cómo puede ser? Yo me refería al versículo de Génesis 12.3. Bereshit 12.3 Los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Ya aclaró Rabí Ishmael.